hola bienvenidos soy Julio Gil cirujano plástico nos encontramos en nuestra tercera entrega de tu cirujano plástico online hoy vamos a hablar de un tema muy interesante cómo optimizar el resultado en tu liposucción primer tiempo de utilización de la faja es recomendable que durante el primer mes utilice la faja durante 24 horas durante el segundo mes la podemos usar durante 12 horas en la mañana o en la noche pero no dejes de usarla tip 2 sigue todas las recomendaciones del cirujano plástico asiste a los controles médicos y a las curaciones tómate todos los medicamentos según la fórmula médica y por favor nunca te automediques tip 3 te recomendamos unos masajes postoperatorios con una esteticista calificada para poder ayudar a eliminar ese líquido inflamatorio y estimular el sistema linfático así podrás tener una recuperación más agradable y estar más descansada en el postoperatorio 4 es importante realizar o mantener una dieta baja en grasas y calorías por lo menos realizando ejercicios dos veces a la semana alternando abdominales y cardio en sus diferentes modalidades quinto tip no olvides mantener un peso estable para que el resultado de tu cirugía perdure a largo plazo importantísimo también no olvides hidratar muy bien tu piel si fueron útiles nuestros consejos haz clic en me gusta si deseas estar al tanto de lo último en cirugía estética suscríbete a nuestro canal en youtube o escríbenos a nuestra página www.cirugiasplasticaestetica.com no olvides dejar nuestros comentarios así sabremos cuáles son tus inquietudes cuáles son tus intereses y podremos ayudarte con nuestros consejos y y no no Gracias por ver el video.